¡Gracias por ver! Que al final y al cabo debemos conocer Todo lo que hemos hecho hasta ahora Es para llegar a entender Este flujo de diseño La columna Primero hay que clasificar si la columna Forma parte de una estructura Desplazable o indesplazable ¿Cómo se hace esto? Con el índice de Estabilidad Una vez que se calculó O se definió de qué tipo es Hay que ver si la columna va a ser corta O va a ser esbelta Si la columna es corta Bueno, hay que despreciar El efecto de la esbeltez Que quedó ahí Pero si la esbeltez de la columna Es más de 22 Y menos de 100 En el caso de desplazable Y entre El límite este Y 100 para el caso de las Indesplazables Entonces aquí hay que considerar Los efectos de la esbeltez Mediante la amplificación De los momentos Beta 1 Beta 2 Y si la esbeltez De la columna Es de más de 100 En ambos casos Entonces Las fuerzas de diseño Tienen que hacerse O tienen que calcularse Mediante un análisis Lineal de segundo Por Eso es lo que dice la serie Hasta acá Hasta acá se puede hacer Un análisis lineal De primer orden Hay varios tipos de análisis Un análisis elástico De primer orden Análisis elástico De segundo orden Análisis en elástico De primer y segundo orden Cuando la esbeltez De la columna Es de más de 100 Entonces Las fuerzas de diseño Deben determinarse A través de un análisis Tiene elástico De segundo orden Pero si es menos Podríamos pensar En hacer un análisis Elástico De primer orden Y luego De ese análisis De elástico De primer orden Calcular Los momentos Y luego Amplificar Si fue ese Cuando digo Análisis elástico De primer orden Es lo que hacemos O sea En las oficinas De diseño Agarramos Metemos el sismo Y nos olvidamos Y se acabó Salió El asunto Así ¿No? Ustedes han comenzado A digitar El diagrama Esfuerzo de formación De los materiales No ¿No es cierto? Se llaman Las propiedades Constitutivas De los materiales En ningún momento ¿No? Ni se han preocupado De cuánto vale El E El S Ni siquiera Se han puesto A ver Si el diagrama Monto curvatura Nada Entonces Lo que están haciendo Es un análisis El ácido primer Si saben Que es un análisis De primer orden Y un análisis De segundo orden Aquí tienen Ustedes Una columna En voladizo ¿Eh? Sometía una carga P A una carga H Y la longitud De la columna Es L ¿Eh? Esa es la longitud De la columna Podemos establecer El origen Del sistema De ejes Carpecianos En el extremo Superior Y de aquí Luego A una distancia X Partiendo el origen Bueno El eje X Está hacia abajo ¿Les parece? Y el eje Y Hacia la Derecho ¿Eh? Entonces A una distancia X Tomamos una sección Cualesquiera Y Aislamos esa porción Al aislar Esa porción Lo que tenemos Aquí Es la fuerza P La fuerza H Y de aquí Y de aquí Hacia acá Esta distancia Aquí Horario Entre 0 Entre 0 y R Y abajo en la base El momento Será H por ¿Eh? ¿No? Bien Esto de acá es Un análisis Elástico De primero De primero ¿Eh? Es el análisis El ácido De primero Voy a borrar Aquí La 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 X Ya sabemos Que está así X hacia abajo Y S A la A la A la derecha ¿No? ¿Eh? Y ahora Vamos a A tratar De hacer un análisis De segundo ¿Eh? La carga P La carga H La longitud De la columna ¿Qué es? ¿Eh? Por efecto De la De las cargas La columna Sufre una deformación ¿No? Y esa deformación Un poco Exagerada Sería así ¿Bien? Y aquí Va a estar La carga P Y por acá Va a estar La carga H Esto de acá Se llama Delta Mayúsculo ¿No? El delta Mayúsculo ¿Eh? Luego Por acá Voy a trazar Una línea Que una La base De la columna Con el extremo Superior ¿Eh? Y como ven Al doblarse La columna Eh Introducen Esta De formaciones Adicionales ¿No? Eh Aquí Vamos a Nuevamente A una distancia X A una distancia X Vamos a tomar Una sección Cuales Cuales Quieren Aquí miren Este término Le voy a llamar Delta Minusco Que representa La deformación De la columna Entre sus Extremos Es el Delta Minusco ¿No? El delta Minusco Y Esta porcióncita De acá Se puede sacar Por regla De tres Simple Esto sería Igual al Delta Delta Entre L En la pendiente Esta recta Que si se multiplica Por X Obtenemos Esta distancia Que sería Delta Entre L Por X Entonces Ya Tenemos Eso Ahora Vamos a Aignar Esta partecita De acá Pasamos Una línea De corte Tal y cual Conocemos Y Aquí Esta La carga Vertical La carga Horizontal Y Ahora Miren Esta distancia Es X ¿No? Y ahora Miren De aquí Hasta acá Tenemos Una distancia Que sería Delta Más Delta Mayúscula Por X El eje De la barra Y esta Es la sección En cuestión El resto Es solamente Líneas De construcción Planteamos Las ecuaciones De equilibrio Acá Y esto Es El normal Que será Igual a P Por acá Tiene que aparecer El cortante El cortante Será igual a H Y para equilibrar El momento Que genera La fuerza P Que actúa Ya Miren Con un cierto Brazo Palanca Y el momento Producido Por la carga H Aquí En esta sección Tiene que aparecer Un momento Ese momento MX Será igual A P Bueno Aquí me va a faltar Espacio Lo pongo abajo Mejor ¿Veis? El momento En X Será igual A P Por Delta Minúscula Más El delta Mayúscula Entre L Por X Más H Por X Bien Lo que acabamos De hacer Es Un análisis Elástico De segundo ¿Ya? Es un análisis Elástico De segundo ¿Ya? Es un análisis De segundo ¿Ya? Es un análisis ¿Bien? Entonces El que sea Elástico Significa Que si retiramos Las cargas La columna Recupera Su forma Inicial ¿No es cierto? La columna Recupera Su forma Inicial Entonces En ambos Casos Retiramos La carga Si las Columnas Retornan A su Paso Por Inicial ¿Y? ¿Qué significa Que sea De primer Orden Y de Segundo Orden ¿Cuál Es la Diferencia Entre Este Diagrama Y El De Acá? Aquí Las Ecuaciones De Equilibrio Se Están Planteando Sin Considerar La Deformación Del A Columna ¿Si o no? Y aquí Considerando La deformación Del A Columna Entonces Si se plantean Las ecuaciones De equilibrio Sin considerar Las deformaciones De los elementos Se llama Un análisis De primer Orden Pero si Ya las ecuaciones Consideran La deformación De los elementos Se llama Análisis De segundo Orden Miren Lo que pasa Es Lo siguiente Que si Consideramos Los efectos De segundo Orden En esta sección De acá El momento Se Incre Menta Es decir Un análisis De primer Orden Nos da Un momento Menor Por ponerlo Así Eso no es Tan cierto Si no Para un poquito Nos va a dar Un momento Menor Que cuando Se hace Un análisis De segundo Orden Es decir ¿Cuál es más Preciso? Obviamente Un análisis De segundo Orden Porque estamos Cuantificando Las fuerzas De manera Adecuada ¿Estamos? Entonces Esa es la diferencia Entre un análisis De primer Y segundo Orden Si aquí Me entrego A dibujar El diagrama Del momento Mire El diagrama Del momento Va a quedar Así En la base El momento Siempre Sigue siendo H por L La diferencia Está En los momentos Que se presentan Entre La base Y el extremo Libre Desde aquí El momento Acá Este sería Igual que El de acá Pero aquí Se incrementa Un poquito ¿No es cierto? ¿Cierto o no? A esa misma Distancia X Esto es X Y de aquí Es X Esto es HX Pero aquí Miren Esto también Es HX Y aquí Será El incremento P por delta Más delta Entre L Por X ¿No? Entonces Se incrementa El momento En esta sección El base Y ha ido Ha ido Mejorándose ¿No? Y en el 2014 Lo han valorado A mi opinión Porque lo que han hecho Es Plantear Algunos cambios Significativos Dentro de los artículos Y Han cambiado El modo De presentación A mi lo que me incomoda Es el cambio De presentación ¿No? Antes la información Para mi Era más Hace aquí Le sabía Dónde Encontrar Uno Y otro Tipo De información Ahora Volve a revisar Todo Es que es La incomodidad Que tengo Para los jóvenes Como que El baile viene Porque Están viendo El documento Por primera vez Y no le va a Generar Mayor Incomendiente ¿No? Se llama Los umbrarios ¿No? Para mi Si ya Me sorprende Y miren En el capítulo 6 Aparece Dice Los métodos Que se pueden usar Para el análisis ¿No? Bien Y dice Los métodos De análisis Permitidos En estos capítulos Deben ser Desde A Hasta E Bien Para el caso De losas Y vigas Se puede usar El método Simplificado Es el método Con los coeficientes ¿Se acuerdan? Es el método Con los coeficientes Y luego B, C, D, E ¿Qué dice acá? Un análisis De primer Orden Un análisis Elástico De segundo Orden Este acá Es elástico También ¿No? Un análisis Elástico De segundo Orden Y un análisis Con elementos Finitos Me acuerdo Lo de acá No es casi De Digamos De utilidad ¿No? Los de arriba Sí Toda la reglamentación Está basada En que Las fuerzas De diseño Se obtengan A través De un análisis Elástico Elástico De primer Orden Lo de acá Es para ciertas Cositas Nada más ¿Me entienden? O sea Es decir Todo Absolutamente Todo El cuerpo De las Especificaciones Se han desarrollado De modo tal Que las fuerzas De diseño Se obtengan A través De este análisis Elástico De primer Orden ¿Estamos? Saben Algunas Situaciones En particular Se exige Un análisis Más Refinado ¿Qué condición Más especial? Miren La que acabamos De describir En este En esta Diapositiva Entonces Oye Hasta acá Sobrado Hacemos un análisis Elástico De primer Orden Pero a partir De acá Ya no O sea Si tu columna Es muy Esbelta Muy larga Entonces Hay que ser Muy refinados Con respecto Al cálculo De las fuerzas De diseño Hay que tener La mayor Precisión Con respecto A esos números ¿No? Para obtener Un diseño Que sea Adecuado O conforme ¿No? Entonces En esos casos Se tiene que hacer Uso de análisis Elásticos O análisis Inelásticos De segundo ¿Estamos? Bueno Entonces La idea Es que Tengamos Claro Que El diseño De una columna Primero requiere Reconocer Si esta forma Aparte De una estructura Indesplazable O desplazable Esto se ve Mediante El índice De estabilidad Que no es fácil O no es difícil De calcular Porque Las variables Son muy sencillas Y luego Hay que definir Si la columna Es corta O es Es Y en función De eso Comenzar a hacer Dos ¿Estamos? Bien Eh Antes de que Se me vaya Miren Lo de acá Ya lo Y antes De que Se me vaya La idea Si la columna Es Esbelta Entonces Hay que Considerar Los efectos De segundo Orden Pero Estos efectos De segundo Orden Se pueden Obtener Amplificando Los momentos Obtenidos Del análisis Lineal De primer Orden No se si Me dejo Entende Oye Si la columna Es esbelta Claro Hay que Considerar Los efectos De segundo Orden Los efectos Pi Delta Mayúscula Y los Pi Delta Minusula Hay que Considerarlo Pero ¿Cómo Los puedo Calcular Acá? Amplificando Los momentos Obtenidos De un Análisis De primer Orden Entonces Aparece Esta expresión De acá Que seguramente Han visto Ustedes En algunos Libros Textos Beta 1 MNT Más Beta 2 MLT Estos Son Los factores De Amplificación Y estos Momentos Son los Que se Obtienen De un Análisis Elástico De Primer Orden Entonces Como sabemos Que Si consideramos Los efectos De segundo Orden Los momentos Se van A incrementar Entonces Aquí Lo que digo Muy bien Mira Aquí Pi Delta Pi Por delta Minúscula Es como Beta 1 ¿No? Y pi Por delta Mayúscula Es como Beta 2 Los amplifico Y le sumo A los De acá Y me da El momento Total En esa Sección ¿No? Y eso Es lo que Se está Haciendo Más o Menos Acá Estos Se obtienen Del análisis Lineal Convencional Y se Los amplifica Para llegar A obtener El momento Entre Comillas Real Estamos Bien La La felicidad Que tenemos Nosotros Bueno Eso no Es La felicidad No Es que Vimos en una Zona De alto Rieslo Sísmico ¿No? De alta Amenaza Sísmica Y Siempre Vamos a tener Columnas Cortas Siempre Muy raro Es que Tengamos Columnas En ventas Si tenemos Una de Columnas En ventas Estamos Exponiéndonos A problemas A nivel De comportamiento Al inicio Entonces Siempre Vamos a hablar Sobre Columnas Pero Probablemente Se presente Columnas Es ventas Y habría que estar Más o menos Preparado Lo que estoy dejando Aquí es lo elemental Para que luego Ya Digamos Ustedes Concien De sus requerimientos Vayan Revisando Miren Bueno Mi estrategia Siempre Es escribir Aquí en la pizarra Yo sé Que cuando Usamos Las diapositivas Lo único Que hacemos Es pasar Una tras Otra Y nadie Aprende ¿No? Sí Bueno No es Un trabajo Investigación En el quecho O sea No hay como Evidenciar Lo que acabo de mencionar Pero Me parece Que es la mejor manera Entonces ¿Qué tal? Esto está resuelto ¿No? Y está resuelto Con algunos errores Que es lo que más Me incomoda Entonces Copien esto Y lo resolvemos Acá Para que Más o menos Vean Cómo es que Se va Aplicando Una y otra Cocina ¿Estamos? A ver Miren El proceso De diseño De la columna Requiere Que edifiquemos Si la columna Es Corta O es Venida Repetiendo De ello Se tiene que Activar Cualquiera De estos Procedimientos Que Se indica En ese Logorama Lo primero Que hay que hacer Es Para este Entrepiso En cuestión Que es El cual Forma parte De la columna ABC Lo que habría Que hacer Es calcular El índice De estabilidad El valor De Q Y no es difícil ¿No? Porque Lo que hay que hacer Es Definir Las cargas Axiales De todas Las columnas Multiplicarlas Por El desplazamiento Relativo Entrepiso Y luego Dividir Todo eso Entre El cortante Entrepiso Que deben ser Los cortantes Que toman Cada una De las columnas Por la altura De la columna Si eso sale Menos 5% O de 5 centésimas Entrepiso Es Indesplazable Caso contrario El interpiso Resultará Siendo desplazable Ese cálculo Como insisto Se tiene que hacer Para cada Combinación De cargo No se hace Solo para 1 ¿Cuántas Combinaciones? 17 Combinaciones De cargo Es el trabajo Que por eso Cobramos Si no No se Cobraría Si Entonces Se hace Eso Ahora Algunos Programas Tienen la Capacidad De Arrojar Esa Información Ustedes Han visto Que Taps Esto No Es verdad Pero Hay maneras De configurar El programa Para que Resulte Dando Los valores Que Calculan El índice De estabilidad También Calculan El índice De estabilidad Entonces Se hizo El cálculo Del índice De estabilidad Y resultó Indesplazable Es el Tepis Ahora ¿Cómo podemos diferenciar Una columna Corta O esbenta En una estructura Indesplazable Si es que La esbentez De la columna Es Menor o igual Que 34 Menos 12 veces M1 A M2 Siente Este límite Menor o igual Que 40 O no mayor Que 40 ¿No? Esa es el Digamos La 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 ecuación Que hay que valorar Y Un modo De ver Las cosas Es la siguiente Miren De aquí En La pizarra He dibujado La sección Transversal De los elementos Como ve Los 35 Centímetros De la columna Están contenidas En el plano Del pórtico Y los 30 Centímetros Están En la dirección Transversal Del pórtico Entonces Cuando Les decía Que la mejor Manera de ver Es esto Empujando El edificio Empujando El pórtico En esta dirección Cuando el pórtico Se empuje En esa dirección La columna Va a doblarse Con respecto A qué eje El eje vertical O el eje horizontal Vertical ¿Cierto? Muy bien Se va a doblar Con respecto Al eje vertical Es decir Ah Es el eje ¿No? Es decir Va a oponer Resistencia Para doblarse Con respecto Al eje Bien Y si lo queremos Ver de otro modo Sería La columna Va a doblarse Con respecto Al eje Y Y Al tender a Rotar Con respecto Al eje Y Esa rotación Es restringida En los extremos Por estas ligas Por estas ligas Pero estas ligas Doblándose Con respecto A qué El eje Horizontal O vertical ¿Ah? No sé si me entienden ¿No? La columna La columna Va a girar Y ese giro En los extremos Va a ser Restringido Por las ligas ¿No es cierto? Eso sí estamos claros Pero las ligas Doblándose con respecto Al eje horizontal O vertical Con respecto Al eje horizontal ¿No es cierto? Bien Entonces Lo que Están haciendo Miren Primero Están pensando Eso ya es Valioso Y luego Están Transforzando Saben las cosas Porque si no La ven así Esto de acá Se vuelve un Fracaso tremendo No sé Uno se siente mal Porque no sabe Qué momento De inercia tomar ¿Cierto? Bien Entonces aquí La viga Va a ofrecer Va a ofrecer Resistencia A la rotación Activándose Su rigidez Con respecto Al eje X ¿No es cierto? ¿Sí o no? Acá también Con respecto Al eje X Y aquí La columna Se va a doblar Con respecto Al eje Y Es decir Lo que vamos a calcular Aquí es La esvertece Y ¿No es cierto? De la columna Obviamente Porque esto es La esvertece De la columna Si le pongo aquí Y Significa que Este es el factor De longitud efectiva De la columna Para el pandeo Con respecto Al eje Y Esta es la longitud Libre de la columna Que tiene para pandearse En este plano Y este es el radio De giro Con respecto Al eje Y Y este será El momento En Y O bueno Todos estos serán momentos En Y ¿De quién? De la columna Porque acuérdense Esto es la columna ¿Estamos? Entonces Ahora ¿Por qué digo eso? Porque El que diseña No solamente Tiene que valorar Este valor Con respecto Al eje Y Sino también Con respecto Al eje Pero eso Ya requiere El análisis En la otra dirección Entonces Giramos el pórtico Y lo empujamos Ahora En este sentido Y se va a doblar Con respecto Al eje Y si vemos Que digas Y como esta Se dobla La emoción Eso es Miren Muy importante Hay un programita Que yo les voy a mostrar Más tarde Que Quiere eso Que uno Como operador Le diga Mira Para flexión En este eje Las vigas Tienen tal Y cuáles dimensiones En la otra dirección Entonces uno Tiene que reconocer Esa información Si no la reconoce Pues simplemente El program es Ahí Y no sabemos Lo que estamos haciendo ¿No? ¿Cierto? Bien Entonces A ver Ya sé que tengo Que valorar Eso ¿No? Bien Ahí en una de las diapositivas Aparecía que Cuando tenemos Estructuras indesplazables El factor de longitud efectiva Siempre va a ser Menor o igual que Uno Eso es lo que va a pasar Siempre cuando La columna Forma parte De un entrepicio Indesplazable El factor de longitud efectiva Siempre va a ser Menor que uno Y les diré Que la resistencia De una columna Es inversamente Proporcional Al factor de longitud efectiva Es decir A mayor factor De longitud efectiva Menor resist A menor factor De longitud efectiva Más Resistencia ¿Cierto? ¿Estamos? Bien Entonces Ah Bueno Como sé que El factor de longitud efectiva Va a ser menor o igual a uno Puedo decir Oye Para estructuras indesplazables O entrepisos indesplazables Tomo K Igual a uno Voy a hacer un diseño Conservador Voy a tomar una resistencia De la columna Menor que la que le corresponde No sé si hace rato Les mencionaba Que la resistencia Es inversamente proporcional Al valor de K A mayor K Menor resistencia ¿Si? ¿Eh? A mayor K Menor resistencia Menor K Mayor resistencia Entonces Aquí estoy haciendo Un diseño conservador Voy a calcular Una resistencia A la columna Menor Que la que Corresponde El momento de inercia En Y Que es el eje En cual se va a doblar La columna Será Un doceado De 30 Por 35 Al Q Al Q ¿No? Ese es el momento De inercia Respecto al eje Y Bueno ahora si Yo ya No sabía que decirle Con respecto a eso Porque no tengo calculadora 188 Centímetros A la cuarta Esto viene a ser La inercia bruta ¿Por qué? Porque no se está considerando Que la columna Está o no Por concreto La columna Está o no Aligitada El radio de giro Tiene que ser Con respecto Al eje Y El radio de giro En Y Es el momento De inercia Y Entre el área Bruta El radio de giro Siempre es la raíz cuadrada Del momento De inercia Entre el área Bruta Entonces Si estoy hablando Del momento De inercia En Y Estaré calculando El radio de giro En Y Esto será 107.188 Entre 30 Por 35 Lo sacamos La raíz Y resulta De 10 10 Punto 10 centímetros Ese es El radio de giro Entonces Ya tenemos Miren El valor de K El radio de giro Falta El LU Y Entonces Aquí No hay un muro Intermedio Que reduzca Que reduzca la longitud De pandeo De la columna Alrededor Del eje Y Entonces La longitud De pandeo Sería toda La altura Libre De la Columna ¿Cuánto sería La altura Libre? Sería de 4 metros 400 centímetros Menos 30 centímetros De acá 30 de acá Sería menos 60 Y eso sale 340 Centímetros La Esbentez De la columna En el eje Y Miren K Es Adimensional ¿Eh? El LU Está En centímetros Y el radio de giro Está en centímetros Es decir Que el esbentez Es adimensional Por lo tanto Hay que tener Mucho cuidado En La compatibilidad Y la congruencia De las unidades ¿No? Era 1 Por 340 Entre 10 Punto 10 Y 340 Entre 10 Punto 10 Resulta De 33 Punto 66 Adimensional No No tiene unidades En la Esbentez De la columna ¿Eh? Y Ahora Habrá que valorar Lo de acá 34 Veces Menos 12 veces M1 Es el menor El menor momento Que se presenta En los extremos De la columna ¿Cuál sería? 270 ¿No es cierto? Y M2 El Mayor Que es de Ahora Esta relación Debe ser Negativa O positiva ¿Cómo se está Hablando aquí La columna? ¿En curvatura Siempre Curvatura Doble Curvatura Doble Y cuando es Curvatura Doble Esto se vuelve Negativo Entonces Al final Sale 42.10 42.10 Pero nunca Mayor de 40 40 Entonces La Esbentez De la columna Es de 33.66 Y es Menor de 40 ¿Cómo decimos Que es? Columna Corta ¿Y de qué Depende La resistencia De una columna Corta? Depende De F'C F'Y Y de AG No depende De otras Variables Entonces Como ven Esto es Importantísimo Porque si no No sé Clasificar La columna Luego no sé Cómo Calcular Su Resistencia ¿No es cierto? Ahora Si nos piden Calcular La esbentez En X No tenemos Información ¿No? Pero Habría que Considerar Que se Flecta Con respecto Al eje X Y el momento Inercia Aquí será En X Será 35% Al Q Entonces Ya comienza A variar El asunto Ahora Vamos a ver En el caso De Desplazable Ya puedo Morrar El piso Desplazable El factor De longitud Efectiva Va a resultar Siempre mayor Que 1 Entonces Ya no puedo Decir Oye De manera Conservada Como 1 Porque acuérdense Que a mayor Valor De K Menor Resis De X Como que Ahí ya No podemos Hir Oye K Igual A 1 Y en esos Casos Hay que Valorar El factor De longitud Efectivo Y Ese Factor De longitud Efectiva Nos va a Servir Para Calcular Nuevamente La esbeltez En Y Y eso Tiene que ser Menor o Igual Que 22 Para que La columna Sea Corte Si la De la columna Es de Más De 22 La columna Clasifica Como Es 20 Y en esos Casos Hay que Considerar Los efectos De segundos Por Tanto Debidos A la Aferración De los Nudos Como A la Deformación Misma De la Para Calcular La El factor De longitud Efectiva Hay que Valorar Cuanto Vale Si sube Y si su C Entonces Si sube O A ver De manera General Si Es La sumatoria De E C Y C Entre L C Entre La sumatoria De E B Y B L En este Caso Dice Que El concreto De la Columna Va a ser Igual Al concreto De la Liga Es decir Que Las Rigideces Los Módulos Se pueden Cancelar Y solamente Nos queda Esa relación De ahí ¿No Cierto? El Momento Inercia De la Columna Tiene que ser Con respecto Al eje Y Que es El eje Alrededor Del cual Se dobla En este Plan Y Será Un doceavo De Punto Treinta Por Punto Treinta Y cinco Al cubo Esto ya Hemos Calculado Ciento Diecisiete Mil Cero Dieciocho ¿No? Ciento Dieciocho ¿Ah? Cero Ciento 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 Siete Mil Ciento 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 Ciete Mil Ciento Ochenta Y ocho Centímetros A la Cuarta Y ahora Necesitamos Calcular Las Inercias De Las Vigas Pero La Viga Se va A doblar Ya hemos Visto Con respecto Al eje X Si fuese Una Viga Chata Entonces La Viga Decrece Y El nivel De Restricción De Rotación Es Extremo También Disminuble Aquí Será Un doceavo De ¿Quién? De Punto Treinta Por punto Sesenta Al Q Esto es Con respecto Al eje X Ya de La Viga ¿No? De la Viga Y esto sale 540.000 Centímetros A la Cuarta Salvo Que la Memoria Me Tradición Es Es Número Muy Frecuente En el Diseño Bueno Entonces Ahora Si Calculamos Primero Si sube Si sube Es A ver ¿Cuántas Columnas Llegan A ese Extremo? Dos Y La Inercia De la Columna Entre el Piso Inferior Y Entre el Piso Superior Son Iguales Entonces Hay que Conseguir Las dos Columnas Dice 107.188 Entre La Rigidez Relativa De la Columna El Primer Entre Piso Será Entre Cuatro Bien Hay que Tener Concluencia Con Los 450 Más 107.188 Entre La Longitud De la Columna En Cuestión Que Es Cuatro Métros Y A A Este Extremo V Llegan Dos Vidas Su Rigidez De la Vida De la Izquierda Será 540.000 Entre ¿Cuánto? 9 900 Más 540.000 Entre 750 Pero Aquí Falta Un Detalle Que Nos Dice Que Hay Que Tratar De Considerar Las Rigideces Que Corresponden ¿Se Acuerdan La Rigidez De La Columna En Cuánto Se De Tomar El 70 Por Ciento ¿No? Si Aquí Esta Cosita Que Habíamos Puesto Aquí 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 ¿No? Que Al Valorar La 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 entonces eso significa que esto lo tendría que multiplicar por cuanto por punto y esto por punto y por acá vamos a tener un valor para si sube ahora el otro es si sucede si sucede para calcular si sucede será a ese extremo llegan cuantas columnas una nada más la del entrepiso inferior no llegan más entonces será 107.188 entre la muy bien 400 y llegan a la misma cantidad de ligas y aquí nuevamente esto se tiene que multiplicar por punto 70 y esto por punto 35 entonces entonces ¿cuánto resulta acá? los datos que los tengo acá los he calculado mal por si acaso no están bien en algún lado me equivoca porque pasan igual no se el 37 el segundo bueno todavía no está acá claro no está nada no está 0.41 0.41 entonces ahora los valores que aquí he obtenido el primero creo que me ha ligado que el segundo está muy lejos de la realidad ¿se acuerdan ahí? la solución de esa ecuación trascendental está representada por dos nomogramas ¿cuál de esos debo usar? el de estructura desplazable obviamente de acá solamente sirve para indesplazable entonces aquí entraremos en este nomograma ahora el problema es que habría que dibujar la línea ahora y es ¿se pueden alternar los valores? voy a decir si sube puede ser como si suce y si suce como si sube eso no va a tener nada 0.77 aquí es 20 40 60 esto es en escala logarítmica la verdad es otra cosa que puede complicar y en el otro lado y en el otro lado 0.41 o sea 20 40 41 por acá por ahí anda si se quiere se obtiene un factor de multiplicación efectiva más entonces el ky porque no hemos calculado el ky ¿cuánto sería? cada aquí está en escala logarítmica esto es punto 10 punto 20 punto 30 punto 40 punto 50 punto 10 1.1 1.19 más o menos ¿no? ¿eh? 1.19 entonces será 1.19 ¿sí? y la aproximación en la escala logarítmica es más complicada que en la en otras escala no es eso ahora sí ya podemos calcular la esventés será 1.19 por la longitud que es 340 340 pues no el rayo de giro no va a variar 10.10 este es el esventés con respecto al eje 10 ¿cuánto sale? pues 340 ¿no? 40.06 40.0 40.06 y esto tendría que ser menor que 22 para que sea corto ¿cómo clasifica aquí la columna? columna larga o esbelta y la resistencia en una columna larga o esbelta depende del F'c del F'y del área bruta depende del rayo de giro depende de la esbeltez depende de la longitud ¿no? entonces miren hay más variables que considerar en el cálculo de la resistencia ¿estamos? entonces bien creo que miren hemos logrado digamos algo ¿no? no sé esto ha sido provechoso pero para mí sí y nos quedaremos ahorita acá en la tarde ya vemos cómo se hace en X no porque no tengo información en otra dirección pero y eso ya nos y varía mucho tiempo lo que sí en la tarde vamos a construir llegar a mi interacción de una columna por eso necesito que vengan una carguradora y a ver si nos conseguimos una pizarra a mano porque necesitamos que eso sí lo vean aquí directamente ¿ya? ¿no? pues nos vamos a comer el pato y ¿no?